¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su noticiero Arco TV. Hoy es miércoles 11 de octubre. Noticieros Arco TV. Cuenta con el mejor cuerpo periodístico para prenderle a usted la información justo en el momento que se genera. Porque la información es poder y el poder se lo da. Noticieros Arco TV. Visita Menchaca Salazar instalaciones del Instituto Hidalguense de la Infraestructura Física Educativa. Noticieros Arco TV. Guillermo Olivares Reina llevó a cabo su primera comparecencia en la 65 legislatura del Congreso del Estado de Hidalgo. Noticieros Arco TV. Impulsa el gobierno estatal vocaciones científicas en la niñez hidalguense a través de la robótica. Noticieros Arco TV. Prepara Centro de las Artes Nueva Generación de Niños Cantores de Hidalgo. La agrupación inició actividades en el mes de abril del año 2010 con el propósito de poder difundir las diferentes formas de expresión ligadas al canto. Noticieros Arco TV. La Secretaría de Salud en Hidalgo a través de su titular María Zoraida Robles Barrera ha detectado 2.000 nuevos casos de trastornos mentales en el estado de Hidalgo. Noticieros Arco TV. Feria de San Francisco Pachuca 2023. Destino turístico perfecto para familia y amigos. Noticieros Arco TV. Hidalgo tiene algo y proyecta crecimiento turístico. Elizabeth Quintanar, titular de la Secretaría de Turismo, también compareció el día lunes ante la 65 legislatura del Congreso del Estado de Hidalgo. Noticieros Arco TV. Y en Voz Ciudadana recibimos todas tus quejas y denuncias porque tu voz es mi voz. Noticieros Arco TV. Cuenta con el mejor cuerpo periodístico para prenderle a usted la información justo en el momento que se genera. Porque la información es poder y el poder se lo da. Noticieros Arco TV. Anuncia tus productos y o servicios en Arco TV. Llámanos. El futuro pertenece a quienes creen en la belleza de sus sueños. En pijama con Ángela Delgadillo. Con personas que merecen ser reconocidas por su personalidad. Proyectando el lado humano que existe detrás de cada uno de ellos ante la sociedad. En pijama con Ángela Delgadillo. Una producción de... Arco TV Hidalgo. El canal de tu confianza. Voz Ciudadana. Tu voz es fundamental para el desarrollo y fortalecimiento de tu comunidad. Voz Ciudadana. Tu voz es mi voz. Voz Ciudadana. Por Arco TV Hidalgo. El canal de tu confianza. Noticieros Arco TV. Cuenta con el mejor cuerpo periodístico para tenerle a usted la información justo en el momento que se genera. Porque la información es poder y el poder se lo da. Noticieros Arco TV. Y vamos directamente a las noticias. Noticieros Arco TV. El gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, realizó la visita sorpresa por las instalaciones del Instituto Hidalguense de la Infraestructura Física Educativa, mejor conocida como INIFE. Encuentro en el que reconoció al personal que integra esta dependencia. Hemos podido constatar el compromiso de hombres y mujeres que trabajan todos los días para poder mejorar las condiciones en las que se encuentran miles de escuelas que abren sus puertas a niñas, niños y adolescentes. Hoy, junto con su director, reafirmamos nuestro compromiso para poder seguir mejorando estos espacios. Junto con el titular del INIFE, Félix Brambila Mendoza, el mandatario hidalguense adelantó que se buscará mejorar las instalaciones de esta dependencia, a fin de poder garantizar lugares de trabajo dignos para todas y todos. Estamos convencidos de que la educación es la palanca de la transformación y para conseguirlo hemos destinado más del 40% del presupuesto estatal a la formación de nuevas generaciones, recurso que es aplicado en las necesidades más sentidas del sistema educativo, como el poder contar con aulas, sanitarios e infraestructura de calidad, así lo concluyó el mandatario. Noticieros Arco TV Y bueno, refrenda Guillermo Olivares Reina su compromiso con la gobernabilidad, a fin de poder estar a la altura de la confianza del pueblo hidalguense en un hecho histórico, al ser acompañado por representantes de diversos sectores de la sociedad, el secretario de Gobierno, Guillermo Olivares Reina, llevó a cabo su primera comparecencia ante la 65 legislatura del Congreso del Estado de Hidalgo. Como parte de la glosa del primer informe de actividades de la administración que encabeza Julio Menchaca Salazar, el servidor público expresó Por nuestra parte, refrendamos nuestro compromiso inquebrantable con la gobernabilidad de Hidalgo. Tras dar parte del Estado que guarda la dependencia que dirige, Olivares Reina aseveró que las y los servidores públicos de la Secretaría de Gobierno comparten la visión de poder construir una nueva historia para la entidad, Pero esta vez alejada de la corrupción, excesos y frivolidad en el ejercicio público, a fin de poder alcanzar un hidalgo próspero con verdadera paz social, en donde se propicien las condiciones para el desarrollo pleno de los habitantes con equidad y justicia social. Con este sentido, el funcionario estatal puntualizó que la austeridad republicana tiene eco en el Estado de Hidalgo. El cambio de régimen que envuelve a esta administración pública da lugar que la fe y la esperanza de que las cosas cambien para bien, con un sentido de inclusión y de armonía social para constituir el mayor desafío que estamos empeñados a materializar. De igual forma, manifestó que el compromiso en este primer año ha sido desarrollar actividades que están apegadas al Plan Estatal de Desarrollo, mediante un gobierno cercano, justo y honesto. Finalmente, Olivares Reina reconoció el trabajo que realizan día con día cada una de las áreas gubernamentales para poder entender las necesidades de toda la población. Las servidoras y servidores públicos que acompañamos desde la Secretaría de Gobierno al gobernador Menchaca, compartimos la satisfacción de construir una nueva historia para el Estado de Hidalgo, alejada de la corrupción, excesos y frivolidad en el ejercicio de gobierno. Que haga posible alcanzar un Hidalgo próspero, con verdadera paz social, en el que nos respetemos unos a otros. Que propicie las condiciones para el desarrollo pleno de sus habitantes, con equidad y justicia social. La austeridad republicana tiene eco en el Estado de Hidalgo. El cambio de régimen que envuelve a esta administración pública, da lugar a que la fe y la esperanza de que las cosas cambien para bien, con un sentido de inclusión y de armonía social, constituyendo el mayor desafío que estamos empeñados en materializar. Impulsa el gobierno estatal vocaciones científicas en la niñez hidalguense a través de la robótica. Derivado de la firma de un convenio de colaboración entre la Organización de los Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura y la Secretaría de Educación Pública del Estado de Hidalgo, celebrada el pasado 20 de julio, se obtuvo como primer resultado exitoso el taller de Introducción a la Robótica, dirigido a toda la niñez hidalguense. Lo anterior, en el marco de la celebración de la Noche Iberoamericana de los Investigadores, en donde el Distrito de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología e Innovación vinculó ante esta Organización Iberoamericana para la Educación, la Ciencia y la Cultura, con la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Hidalgo, perteneciente al Instituto Politécnico Nacional. Durante el evento, las y los participantes no sólo se sumergieron en el fascinante universo de la robótica y la tecnología, sino que también tuvieron la gran oportunidad de poder trabajar de cerca con miembros del Club de Robótica de la Unidad, quienes compartieron su conocimiento y experiencias a través de una serie de actividades dinámicas y también educativas. La Noche Iberoamericana de los Investigadores es un evento que promueve la divulgación científica y tecnológica, fomentando el gran interés por la investigación y la innovación entre la comunidad educativa y también con el público en general, sirviendo como inspiración a las futuras generaciones. Mediante estas iniciativas, la Organización de los Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la Secretaría de Educación Pública en el Estado y también la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingenieros, refuerzan su firme compromiso para poder impulsar desde las infancias la vocación por áreas de alta relevancia en el futuro de Hidalgo, México y también del mundo. Noticieros Arco TV Y el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Hidalgo dio a conocer que llevó a cabo la Audición para Infancias que deseen formar parte de la agrupación coral Niños Cantores de Hidalgo, con el único objetivo de poder consolidar una nueva generación que con práctica en escena contribuye en la difusión del repertorio tradicional hidalguense y académico. Diana Arangel Zúñiga, directora general de Seculta, perteneciente a la Secretaría de Cultura, detalló que la selección que va a realizar en la Sala Abundio Martínez del Centro de las Artes de Hidalgo y que los resultados se dieron a conocer este 9 de octubre vía correo electrónico. Recordó que la agrupación inició sus actividades en el mes de abril del año 2010 con el propósito de poder difundir las diferentes formas de expresión que están ligadas al canto y potenciar la formación musical. Está integrada por las voces infantiles más destacadas de diversos coros municipales del estado. Dentro de su repertorio ha integrado piezas de la lírica infantil, música folclórica mexicana con énfasis en el repertorio hidalguense y canciones de diversas regiones del mundo. Se han presentado en los principales recintos de Chihuahua, Veracruz, Guanajuato, Michoacán, San Luis Potosí y Ciudad de México, así como en los foros más importantes del estado de Hidalgo, así lo comentó Rajel Zúñiga. Las y los seleccionados quienes tienen entre 7 y 11 años de edad van a recibir talleres gratuitos de técnica de canto y también de ensamble coral, sin embargo deben de asumir el compromiso de ensayos y también de presentaciones. Finalmente, Diana Rangel destacó que el Centro de las Artes se enfoca en las disciplinas de literatura, arte escénica como es danza, teatro, música y artes visuales, en fotografía y gráfica con la misión de poder promover y estimular la expresión artística en sus diversas manifestaciones a través de procesos de formación inicial y especializada que demanda la población hidalguense, así como poder motivar al público a poder acercarse a las artes de manera incluyente con el único propósito de propiciar valores que favorezcan la convivencia armónica. Y aquí en donde la información es poder y el poder te lo da Noticieros Arco TV, vamos a un corte comercial y regresamos con más información. Noticieros Arco TV cuenta con el mejor cuerpo periodístico para prenderle a usted la información justo en el momento que se genera. Porque la información es poder y el poder se lo da. Noticieros Arco TV Anuncia tus productos y o servicios en Arco TV. Llámanos. El futuro pertenece a quienes creen en la belleza de sus sueños. En pijama con Ángela Delgadillo. Con personas que merecen ser reconocidas por su personalidad, proyectando el lado humano que existe detrás de cada uno de ellos ante la sociedad. En pijama con Ángela Delgadillo. Una producción de Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza. El refugio de Omitlán, tu restaurante bar favorito desde 1977. Te ofrece lo mejor de la cocina mexicana, con amor y sazón. Salón para eventos, hospedaje. De 10, uno come gratis. Abierto viernes, sábado y domingo, de 9 de la mañana a 7 de la noche. Copa de bienvenida y rica botana. El refugio de Omitlán, un refugio con calor de hogar. Voz ciudadana. Tu voz es fundamental para el desarrollo y fortalecimiento de tu comunidad. Voz ciudadana. Tu voz es mi voz. Voz ciudadana. Por Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza. Noticieros Arco TV. Cuenta con el mejor cuerpo periodístico para aprenderle a usted la información justo en el momento que se genera. Porque la información es poder y el poder se lo da. Noticieros Arco TV. Ya estamos de regreso y en tema de salud, la Secretaría de Salud de Hidalgo, a través de la titular María Zoraida Robles Barrera, se han detectado 2.000 nuevos casos de trastornos mentales en el estado de Hidalgo en este año 2023. El cuidado de la salud mental en cualquier etapa de la vida debe de ser una prioridad para todas las personas. De ahí que para esta administración es fundamental promover el uso de herramientas y también de estrategias que permitan vivir una vida más plena, saludable y libre de estigmas. Así lo reiteró la titular de la Secretaría de Salud, Zoraida Robles Barrera. Por esta razón, en el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental, este organismo dio a conocer que durante este año en la entidad se han atendido más de 7.000 personas en consultas relacionadas a trastornos de salud mental, por lo que se han realizado cerca de 1.200 acciones preventivas de psicología, así como la detección de alrededor de 2.000 nuevos casos de trastornos mentales en todo el territorio. De esta forma, los servicios de salud llevan a cabo diversas iniciativas a través de los núcleos básicos de salud mental y las brigadas comunitarias de salud mental, entre las que se pueden destacar, evaluaciones exhaustivas para identificar factores de riesgo y de protección en personas que podrían encontrarse en situaciones vulnerables, sesiones educativas y de concienciación en las diferentes comunidades para poder informar sobre la importancia de la salud mental y la prevención del suicidio, promoción de técnicas de afrontamiento para manejar el estrés, la ansiedad y otros desafíos emocionales, además del autocuidado entre los usuarios. En caso de identificarse casos que requieran un nivel de atención especializado, los núcleos básicos de salud mental cuentan con una red de referencia y derivación para poder garantizar que todas las personas reciban el tratamiento adecuado en el momento oportuno. Asimismo, se cuenta con áreas de psicología en el Hospital General de Pachuca, APAN, Tulancingo y el de la Huasteca, así como también en el Hospital Regional del Valle del Mezquital, el Materno Infantil, Atlapesco y Tlanchinol, respectivamente. En tanto, la consulta especializada en psiquiatría y salud mental en el Hospital Villa Ocaranza ya se ha convertido en un referente en donde se pueden recibir servicios de evaluación, diagnóstico y tratamiento especializado por parte de profesionistas expertos en el campo de la salud mental. Cabe recordar que los núcleos básicos de salud mental están disponibles para que estén enfrentando desafíos relacionados con la salud mental, por lo que se puede acudir a cualquier centro de salud de cabeceras municipales. Además, se cuenta con la línea de la vida en donde se ofrece orientación gratuita a través del número 800-911-2000. Y en la edición 2023 de la Feria de San Francisco Pachuca Hidalgo se combina diversión y seguridad, lo que la convierte en un destino perfecto para que las familias y amigos disfruten de todos sus atractivos, desde una amplia gama de juegos mecánicos hasta las diversas opciones gastronómicas. Durante este tradicional evento, el personal de protección civil que se encuentra en el recinto se esfuerza para poder garantizar un ambiente seguro para que todos los presentes, mientras que representantes de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios, mejor conocido como COPRISE, verifican también los alimentos y bebidas que se expenden y que estén dando cumplimiento a los lineamientos oficiales. Efraín Rodríguez Garduño, residente del fraccionamiento Tulipanes, visitó las diversas áreas y pabellones que ofrecen artesanías, además de vivir la experiencia turística que ofrece Hidalgo. Enfatizó sobre la excelente organización y seguridad de la feria. Él y su familia optaron por acudir en la tarde cuando los juegos mecánicos tienen menos afluencia. Así pudieron disfrutar de todos los atractivos. Por otro lado, Daniela León Carrillo y Lisette Gutiérrez Quintana, vecinas de la colonia San Antonio, mencionaron que es un acierto que se pueda garantizar la seguridad de los juegos mecánicos, pues así pueden disfrutar de ellos con sus hijos pequeños. Lisette enfatizó que además el recinto ferial se encuentra completamente limpio y que su hija de cuatro años de edad pasó un rato muy agradable junto con toda su familia. Las y los hidalguenses, así como visitantes otras latitudes, también pueden disfrutar durante 12 días más los atractivos y experiencias que ofrece la Feria de San Francisco Pachuca 2023. Yo soy Daniela y vengo de San Antonio y pues pienso que los juegos están muy seguros, los de los niños están muy bien diseñados para que se diviertan y así mismo están seguros y los grandes están muy padres. Hola, mi nombre es Efraín Rodríguez Garduño, nosotros venimos de aquí de Tulipanes, de aquí de Pachuca, y pues desde que llegamos a la feria, pues se ha tenido todo muy ordenado, pasamos al pabellón, vimos muchas artesanías, vimos muchas cosas que nos gustaron, referente aquí al alrededor de Hidalgo, y pues bueno, compramos unas que otras cosas a muy buen precio, y todo se nos hace muy tranquilo, muy bonito y mucha vigilancia, así que estamos muy contentos. Hola, mi nombre es Lisset, vengo de la colonia de San Antonio, y pues la verdad, bueno, se me ha hecho un buen lugar seguro, la feria, para, bueno, tengo una pequeña de cuatro años, y pues le ha gustado, le ha agradado la feria, los juegos, y pues se me hace un buen lugar, muy seguro, muy limpio. Noticieros Arco TV Hidalgo tiene algo y proyecta crecimiento turístico. Elisabeth Quintanar, titular de la Secretaría de Turismo, compareció este lunes ante la 65 legislatura del Congreso del Estado de Hidalgo. En cumplimiento a lo señalado en la Constitución Política de la entidad, Elisabeth Quintanar Gómez, titular de la Secretaría de Turismo, compareció este lunes ante diputados y diputadas de la 65 legislatura del Congreso del Estado de Hidalgo. Acompañada de representantes del sector turístico y la sociedad civil, la servidora pública detalló que en el periodo comprendido entre el 5 de septiembre del 2022 al 5 de septiembre del año 2023, la dependencia ha implementado diversas acciones para poder convertir a Hidalgo en potencia turística, por instrucciones del gobernador Julio Menchaca Salazar. En los primeros seis meses del año 2023, hemos captado el interés por acudir a Hidalgo de 1.349.754 turistas, atrayendo a más de 4 millones de personas, lo que refleja un incremento del 31.22%, generando una derrama económica superior a los 2.000 millones de pesos. Así lo detalló. Durante esta sesión, también estuvieron presentes el diputado Jesús Osiris Leines Medésico, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso, la diputada Vanessa Escalante Arroyo, presidenta de la Mesa Directiva, así como la diputada Sharon Macotela Cisneros, presidenta de la Comisión de Turismo, así como Marcia Torres González, Tania Valdés Cuellar, María Adelaida Muñoz Jumilla y María del Carmen Lozano Moreno, también integrantes de dicha comisión. Quintanar Gómez mencionó que las acciones efectuadas durante este periodo han permitido el poder generar una relación directa y cercana con la población inmersa en el sector, los trabajos de profesionalización dirigidos hacia la mejora de calidad en la prestación de servicios turísticos, así como la promoción de los diferentes destinos turísticos hidalguenses dentro y fuera de México. Explicó también que la Secretaría de Turismo ha trabajado arduamente en el cumplimiento de los indicadores estratégicos 2022-2028 implementados en el Plan Estatal de Desarrollo competitiva y sostenible. Por ejemplo, indicadores como es el aumento de la llegada de turistas nacionales e internacionales, el incremento del promedio de días de estancia de los turistas en Hidalgo y también del porcentaje de ocupación de alojamiento en la entidad respecto a la disponibilidad de cuartos. Entre otras acciones que expuso la encargada del turismo, indicó que se han llevado a cabo más de 192 giras de trabajo en 47 municipios de la entidad y 630 audiencias ciudadanas, así como la creación del Plan Anual de Capacitación 2023. Se creó la nueva marca turística Hidalgo Tiene Algo, la cual fue registrada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial como una herramienta eficaz para atraer turistas y visitantes al Estado con la intención de poder acrecentar la economía local bajo la promoción de la cultura, patrimonio y diversos destinos turísticos. Detalló que se postularon a 15 municipios a la Convocatoria Nacional para Nuevos Nombramientos de Pueblos Mágicos, en los que Hidalgo logró obtener dos, Acasochitlán y Mestitlán, con lo que ahora son nuevas localidades con dicha denominación, posicionando a Hidalgo como una de las entidades de la República liderada en el programa Pueblos Mágicos. Finalmente, Quintanar Gómez se comprometió a continuar trabajando junto a su equipo para que el crecimiento de turismo fortalezca a su vez al Estado y a quienes habitan en él, porque la belleza de Hidalgo radica en su pluriculturalidad, de su diversidad democrática y el multicolor de todos sus paisajes. Noticieros Arco TV Voz Ciudadana Tu voz es fundamental para el desarrollo y fortalecimiento de tu comunidad. Voz Ciudadana Tu voz es mi voz Voz Ciudadana Y en Voz Ciudadana recibimos todas tus denuncias y quejas de la problemática que se vive día con día, porque tu voz es mi voz, tú eres nuestro mejor reportero, envíanos todos tus reportes que van a ser 100% confidenciales. Voz Ciudadana Tu voz es fundamental para el desarrollo y fortalecimiento de tu comunidad. Voz Ciudadana Tu voz es mi voz Voz Ciudadana Noticieros Arco TV Y estas fueron todas las noticias del día de hoy. Nos vemos mañana, aquí, en donde la información es poder y el poder te lo da Noticieros Arco TV. Noticieros Arco TV Cuenta con el mejor cuerpo periodístico para prenderle a usted la información justo en el momento que se genera. Porque la información es poder y el poder se lo da. Noticieros Arco TV Siente la naturaleza en su máximo esplendor. En un lugar mágico, aquí, en Tamiagua, Veracruz, donde tus sentidos formarán parte de este deslumbrante ecosistema. Esto es Real Turquesa. Invierte en uno de los mejores desarrollos jamás pensados en la zona para el turismo, dándole apertura a una magnífica opción de recreación y descanso. El futuro pertenece a quienes creen en la belleza de sus sueños. En pijama, con Ángela Delgadillo. Con personas que merecen ser reconocidas por su personalidad, proyectando el lado humano que existe detrás de cada uno de ellos ante la sociedad. En pijama, con Ángela Delgadillo. Una producción de Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza. Refugio de Omitlán, tu restaurante bar favorito desde 1977. Te ofrece lo mejor de la cocina mexicana, con amor y sazón. Salón para eventos, hospedaje. De 10, uno come gratis. Abierto viernes, sábado y domingo, de 9 de la mañana a 7 de la noche. Copa de bienvenida y rica botana. El Refugio de Omitlán. Un refugio con calor de hogar. El canal de tu confianza. Arco TV, canal 12. El canal de tu confianza. Arco TV, canal 12.